En lo que va de este año, nosotros llevamos cinco muertes maternas. La última que nosotros tuvimos fue a nivel del área del Mezquital. Desgraciadamente, una persona con tres hijos. Y pues hay que hacerle frente, sobre todo. También es muy importante decirles que estamos nosotros ahorita teniendo capacitaciones continuas para evitar lo que son las muertes maternas con el plan de seguridad que lo damos conocer al personal de salud y sobre todo a la población, que ellos conozcan los signos y síntomas más importantes para poder acudir en tiempo y forma. Porque desgraciadamente acuden cuando ya tenemos el problema, ya tenemos una complicación severa, sobre todo en caso de hemorragias obstétricas, que es la complicación más frecuente que nosotros tenemos.